¿Qué es con el presión? ¿Se encuentra, Caro? ¡Caro! ¡Pásale! Gracias Oye, pero por favor, háblame de tú ¿De tú? Sí, claro Ay, pues tú, a mí me encanta, porque fíjese, digo, fíjate que en este mes sale un artículo increíble para saber cuándo uno está enamorado de verdad o cuándo solo es un capricho como la vez que me enamoré de uno de los Backstreet Boys, el gorito, ya sabes cuál Si hablas de ti, hablas de tú